Hola, somos Jova y Guille de Burling Cuchillo de Santander y estamos encantados de estar en Estereozona. Ensayando mucho las semanas anteriores a los conciertos, la verdad es que últimamente hemos tocado muy poco y nos gusta eso, antes de los conciertos meter bien de caña y meter bien de ensayos. Hay que darle duro, subir y echarle huevos. Que salgan bien los temas, que trates de transmitir lo que dicen tus canciones y que repartir rabia. Espectáculo. Sala pequeña. Los dos guitarras tocamos con Marshall porque nos gusta el típico sonido clásico de toda la vida. Después el bajista toca con un Orange muy chulo, un Tiny Terror debajo y una pantalla de ocho dieces. Y nada, buscamos ahí un sonido fuerte. Burling nace, no sé, por el 2000 o así. Venimos de un grupo que se llama Cementerio Show, nos contactó gente de Cementerio y tal, para hacer una movida distinta a Cementerio. Y ha habido una base que siempre hemos sido los mismos tres y luego han ido entrando gente y saliendo, pues cosas de grupos, que se va alguien, que vuelve, que tal. Hacemos lo que nos gusta, no nos metemos presión tampoco con el tema de ensayos, como fluye. Si fluye así, pues ha salido ahora el 2014, igual el siguiente es el 2015 o igual es en el 2020, pero no hay presión. El fracaso de la voluntad, básicamente es un juego de palabras con The Triumph of the Will, que es el triunfo de la voluntad. El documental de Lenny Reinfestahl que hacía apología al nazismo y demuestra un poco que la humanidad es un fracaso y que nuestra voluntad por existir es puro fracaso y estamos abocados a eso y a irnos a tomar por culo todo. Desde mi punto de vista, para mí la velocidad no implica caña. Hay cosas muy lentas que son muy potentes y esto no hemos perdido el grijo ni el gutural en la voz. Simplemente nos gustaba hacerlo más intenso, mucho más juego de guitarras, llevarlo más pesado, pero que ya te digo, que eso surge desde el momento de la creación, vamos a darle por este lado y tal, no nos ponemos, ahora esto va a ser lento, no, salen los temas y como sale. Yo creo que ahora hay más salas que nunca, más grupos que nunca y más posibilidades que nunca. Lo que pasa es que tampoco puedes esperar que te venga el gobierno y te diga, toma dinero para que toques en un grupo o para que te saques un disco, eso. Búscate un poco la vida, cúrratelo. A ver, en Santander hay muchísimos grupos. A mí grupos que me gustan, me gustan mucho los ídolos, me gustan mucho Sol Gestapo, me gusta muchísimo Wayne. Sí, hay infinidad de grupos que pueden estar entre mis grupos favoritos. O sea, hay la hostia. Crystal Moors, Gaffer in Darkness, Crisis Crisis, una bandada de grupos grandísima. Encima hay chavales muy jóvenes que tienen grupos y tienen grupos muy buenos. Con este grupo, con Burning Cuchillo, nos gusta mucho ir al País Vasco a tocar y con Crisis Crisis, también tocamos mucho por allí. Más allí que aquí, pero en Bilbao no hemos tocado nunca, estamos buscando una fecha por ahí. Estamos buscando una fecha. Además hay una escena bien guapa en el País Vasco. Ahí se le da más teches, sitios para tocar guapos, implicación de la gente, CSAs muy chulos… Ambientes distintos. Ambientes distintos, eso es. Queremos ya acabar de tocar esto porque esto no es nuevo. A pesar de que hemos presentado el disco en julio, llevamos dos años tocando estos temas. Lo que pasa es que nosotros no somos profesionales. Podemos entrar a un estudio y tirarnos diez días grabando un disco, ¿no? Tú vas sacando los temas y les vas tocando, ¿sabes? Y cuando haces un pilón ya sacas el disco, pero ya les has tocado durante dos años, entonces… Ya estamos con temas nuevos y con ganas de acabar esto, pero todavía nos queda presentarlo en Madrid, presentarlo, moverlo un poco, porque hay sellos que nos han puesto pasta, aunque sea, nos han sacado los CDs, entonces ellos también querrán que nos movamos y movamos un poco el disco, ¿sabes? Para que le dé un poco, o sea, un grupo como nosotros o toca en directo o no lo conoce ni su puta madre. Muchas gracias a la peña de Estereozona por contarnos con nosotros. Muchas gracias, Estereozona. Gracias. 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 Gracias.